Muy buenas tardes, estimados participantes, mi nombre es Gustavo Robles Rivera, y el día de hoy quiero darles la bienvenida y agradecer a todos los presentes enlazados a través de nuestras plataformas por ser partícipes del primer seminario internacional de pesca y acuicultura, titulado perspectivas, tendencias, y desafíos para el desarrollo sostenible del cultivo de trucha. Les damos oficialmente la bienvenida al seminario. Algunas indicaciones generales antes de comenzar, para llevar con sumo éxito cada una de las ponencias se brindarán las siguientes indicaciones. La asistencia se les hará llegar en el transcurso de la ponencia. Deberán llenar sus datos como se les indica en el link de asistencia, ya que serán tomados para la emisión de la certificación. Las preguntas acerca de la ponencia deberán describirlas mediante el chat de la plataforma, para ser leídas por los administradores, y asimismo ser resueltas por el ponente en la ronda de preguntas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al magíster Nicolás Hurtado Totocayo, con el primer tema denominado importancia de las buenas prácticas acuícolas para un manejo adecuado del cultivo de trucha en el Perú. Mientras conocemos el recorrido profesional del magíster Nicolás Hurtado, le pido por favor ir compartiendo su pantalla. El magíster Nicolás Hurtado Totocayo es ingeniero en agricultura con maestría en administración de empresas y diplomado en fortalecimiento de capacidades en tecnología cuatro punto cero para el sector pesquero y acuícola. Posee diplomados en legislación ambiental, diploma en formulación de planes de negocios y formulaciones de proyectos de innovación en agricultura por la Universidad ESAM, diplomado en gestión y producción de agricultura y diplomado en sistemas integrados de calidad, inocuidad, medioambiente y seguridad. Además cuenta con experiencia en la formulación y gestión de proyectos acuícolas, experiencia en elaboración de estudios ambientales con registro vigente ante la Digamba, produce y especialista en cultivo de diferentes especies, diversos cursos de especialización, más de veinte años de experiencia en temas de agricultura y conferencista internacional. La plataforma es toda suya, Magíster Nicolás. Sea usted bienvenido. de este seminario internacional de pesca y agricultura denominado perspectivas, tendencias y desafíos para el desarrollo sostenible del cultivo de tucha en esta oportunidad, ¿No? Bueno, agradecer por la invitación y a continuación vamos a pasar al tema, este justamente al ser el primero que he querido incluir algunos temas para ingresar al tema específico que seguramente muchos de los colegas que van así van a tratar también al respecto, ¿No? En esta oportunidad vamos a hablar del tema de importancia de las buenas prácticas acuícolas para un manejo adecuado de cultivo de truchas en el Perú. Ya vamos a ver, avanzar. Bueno, ahí está mi referencia personal, la dejo por si acaso también ahí, la que puedan leer. Justamente ahí también también mi dato de contacto para los que quieran después hacerme alguna consulta. Esta es la agenda de hoy día, vamos a ver un poco la situación de la pesca y cultura en el mundo, la agricultura en el Perú, vamos a hacer la cultura de trucha, ya vamos a ver un poco la cómo está también la situación de la cultura de trucha específicamente de Perú, de ahí para entrar ya el tema que son las buenas prácticas y porque es su importancia y sobre todo para el desarrollo de tal actividad como el cultivo de trucha, ¿no? Y al final con unas conclusiones y recomendaciones y resolver algunas preguntas de los asistentes, ¿no? Listo, vamos con la primera diapositiva, siempre inicio con esta diapositiva que un poco resume en el panorama mundial, ¿no? De la pesca y cultura al dos mil diecinueve, este, los datos de FAO siempre llegan con retraso porque sería difícil poder manejar estadísticas en tiempo real a nivel mundial, ¿no? Si a nivel nacional todavía un año, año y pico de referencia, a nivel mundial todavía dos años de referencia son suficientes, ¿no? Bueno, el dos mil diecinueve de FAO nos dice que la pesca produjo noventa y tres coma cinco millones de toneladas de pesca, ¿no? Pesca y cultura, ¿no? Y la cultura ciento veinte punto nueve millones, ¿no? Ya más del cincuenta por ciento. En el gráfico solamente se refleja en fondo azul la pesca y en color celeste la cultura que solamente se considera aquí la cultura de peces moluscos, no de algas, ¿no? Aquí las ciento veinte millones está dentro incluidas algas, algunos no lo coinciden en toda la cultura porque mayormente se extrae, ¿no? Es por eso que normalmente los gráficos se presentan así, ¿no? Pero si contamos la cultura ya hace mucho tiempo está pasado a la pesca a nivel mundial, ¿no? Podemos ver gráfico la tendencia de la pesca, sin duda ya que se estancó, ya desde el noventa, noventa, no en cinco, ya la pesca se ha estancado, no da para más, sin embargo, incrementa la población, la demanda de productos, hace que otras actividades como la cultura, ¿no? Desarrollen, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Una tremenda curva que ninguna otra actividad lo tiene a la fecha, ¿no? Seguimos. Esta ya la curva específicamente de lo que es la cultura mundial, ahí ya se especifica, ¿no? Que de las ciento veinte millones de toneladas de producción, ochenta y cinco coma tres millones son de peces y treinta y cuatro coma siete millones de toneladas son de algas, ¿no? El crecimiento promedio es en los últimos veinte años aproximadamente cinco coma veinticinco por ciento y es la única actividad que se mantiene en crecimiento frente a otras actividades, ¿no? Ninguna actividad logra este impacto, como ya le mencioné, justamente a la demanda de la población que cada vez somos más, ¿no? Vamos con el crecimiento, hace que demandemos más productos, ¿no? Sobre todo productos tan alimenticios y nutritivos como son pescados y marisco, ¿no? Como digo, esta curva dice mucho, ¿no? Pero ¿por qué ha desarrollado la actividad de acuacultura a nivel mundial? Bueno, es un pilar de la dieta, la gente en este, sobre todo en este tiempo de pandemia se ha comprobado, ¿no? La gente podrá dejar de comprar cosas, adquirir cosas, materiales, ¿no? Y, pero no podrá dejar de adquirir alimentos, que es lo esencial para la vida, ¿no? Y sobre todo, si tenemos acceso a alimentos sanos, ¿no? Buenos, ¿no? En nuestra mesa, con más razón, ¿no? De ahí, los productos de acuacultura, bueno, fortalecen los músculos, aportan bajo, bajo aporte calórico, son más digestibles, más ligeras, aumenta la defensa, porque son muchos nutrientes, ¿no? Esenciales para el desarrollo, ¿no? En general, porque son buenos y sanos para el consumidor, ¿no? Ya todos sabemos, sobre todo lo que estamos aquí, que el pescado es el mejor alimento, ¿no? Y si es pescado de cultura, que es más sano, porque sabes cómo lo cría, dónde está ese pescado, cómo se ha alimentado, con más razón, ¿no? Seguimos. ¿Por qué ha servido la cultura? Básicamente porque las tecnologías también han desarrollado, ¿no? Quizás aquí en el país todavía estamos en forma incipiente, un poco tratando de desarrollar la actividad con algo de tecnología, pero a nivel mundial ya esto ya es otro otro nivel, ¿no? Y es por eso que también hay que creciendo, ¿no? Y justamente que si queremos también crecer, tenemos que ir a mano con esta actividad, ¿no? Con este desarrollo, pero hay una ley, la voy adelantando, ¿no? Mientras más intensiva sea la actividad, va a haber más riego, más potencia de riego, con más razón, la aplicación de la buena práctica, ¿no? Seguimos. Vamos a ver un poco cómo está la cultura en el Perú. En el Perú también, nuestra cultura también, si bien es poca, si la comparamos con la pesca, ¿no? Representa el casi veinticinco, tiente por ciento de los productos exportados afuera, ¿no? Ya es una actividad en exportación, en volumen de tanto de exportación como en dinero, es ya aceptable, ¿no? Ya está tomando presencia, ¿no? Sin embargo, como le veo acá, ¿no? Como pueden ver en la imagen, pese a la pandemia, se ha desarrollado la actividad, no ha ni una parte de otros años, ¿no? Pero todavía hemos tenido un una una producción de ciento cuarenta y un mil toneladas, ¿no? Menos doce por ciento con respecto a los mil diecinueve, ¿no? Eh justamente porque en algo hay un frío, pero las tendencias supuestamente era que llegue a cero, ¿no? Que había muchos problemas que quizás no me deberían permitir, pero sin embargo esto ha sido al contrario, ¿no? Igual que la cultura mundial también nuestro crecimiento en la cultura en los últimos veinte años ha sido de veinte coma treinta y dos por ciento, si lo reducimos a los diez años, siete coma noventa y dos por ciento, y en los últimos cinco años diez coma cincuenta y cuatro por ciento, ¿no? Lo que ninguna otra actividad, pues a veces hay contraataques de otra de otros sectores, de otras actividades como la creencia de pollo, el ganado, ¿no? Que ven como la cultura va pujinándose y va ganando mercado, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Estos altibajos que hemos tenido, bueno, es producto de del cambio climático, de enfermedades que han pasado a la otras a otras especies como langostino, concha o nícola, ¿no? Pues ya se están estamos superando esto, ¿no? Un pantallazo de la situación actual de la agricultura, bueno, ahí está lo tomado de Ministerio de la Producción, de referencia, ¿no? Aproximadamente son más de seis mil unidades productivas, ¿no? De todas las categorías, ¿no? Tres coma ocho por ciento ubicadas en el ámbito marino y casi la mayoría en el ámbito continental. Asimismo, solamente el dos por ciento son, digamos, comidas productores de gran escala, y el resto, noventa y ocho por ciento, está dividiendo los recursos limitados y los pequeños productores, ¿no? Noventa y ocho por ciento de productores acuícolas, que son lo que generalmente son el motor de la actividad, por lo que se ha logrado en ciento cuarenta y un mil toneladas, gracias a estos ochenta por ciento de pequeños productores acuícolas a nivel nacional, ¿no? Que gracias a sus esfuerzos se ha logrado esto, ¿no? Pero al ser también de cautelidad más pequeña, también presentan algunos problemas como vamos adelante, ¿no? Si logramos resolver estos problemas, ¿no? Que vamos a ver más adelante, tranquilamente podríamos hasta duplicar la producción acuícola en el corto periodo, ¿no? Seguimos. Es otro pantallazo ya en cuanto a especies, en la cual tenemos cuatro especies bandera, entre comidas, ¿no? Tenemos la trucha, que es el principal producto, casi treinta y ciento. De ahí sigue la concha de onico, los langostinos, la tilapia, el uno por ciento que se reparten entre catorce especies, hay tapach, camarones, boquichicos, sábola, muchas especies que se están trabajando sobre todo en la cultura continental y en la cultura marina todavía hay mucho, mucho por hacer, ¿no? En lo que es cultivo de trucha, en casi todo el país se está realizando, ¿no? Teóricamente es solamente la parte de sierra, pero hay también regiones de selva que que limitan con con sierra, igual costo, también tiene zonas que limitan con la parte de sierra, y los que conocemos del país, o los que han tenido la oportunidad de viajar por ahí, saben que puede estar en Huánuco, en la selva, pero hay zonas altas, ¿no? Zonas de sombra, donde tranquilamente hay agua con temperatura de 15 grados, y tranquilamente están haciendo trucha, ¿no? Igual así sucede en muchas áreas, ¿no? Igual también zona de selva, eh, brady también están haciendo trucha, o viceversa, en zonas frías, como Cajamarca, ¿no? También hay tilapia, ¿no? Tenemos un país tan bendito que nos permite hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y quizás no aprovechamos, ¿no? La producción nacional de trucha, lo pueden ver en el siguiente gráfico, también, eh, como ven, también, incluso ha tenido un pequeño crecimiento en el dos mil veinte, a pesar de que a nivel nacional hemos tenido una pequeña baja de doce por ciento, supuestamente en el mil veinte con pandemia todavía ha tenido un crecimiento, imagínense, de cincuenta mil a cincuenta mil toneladas, casi mil toneladas de referencia, ¿no? Pese a todos los problemas, quizás es la trucha es quizás el primer producto que más se ha desarrollado sin problemas, frente a los productos que tenemos como langostino, concha de anillo, han tenido problemas por enfermedades o cambio climático, ¿no? Es todavía la especie más, más, digamos, más potencial, con más potencialidad en el país, y que no tiene por la misma entidad de competencia, ¿no? Por ahí se está pensando trabajar con pejerrey de agua dulce, podemos diversificar y poder también presentar otras actividades a los productores acúdicos de la región Sierra, ¿no? Y lo que también debemos seguir buscando haciendo trabajo de investigación, ¿no? Al nivel nacional, tenemos tres mil doscientos cincuenta y un mil productores de trucha, ¿no? Esto lo ha sido autorizado hace poco, ¿no? Según datos de produce, hay que recalcar que los datos de produce son en base a información propuesta o dada por los productores formalizados. Hay muchos productores informales y también que no reportan al cien por ciento. Ahí nomás ya hay un treinta, cuarenta por ciento de producción que quizás no se declara, ¿no? Y la verdadera realidad de la ocurrió, perdón, debería estar bordeando los ciento sesenta, ciento ochenta mil toneladas, ¿no? Si no es más, ¿no? En las principales regiones productores de trucha, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Puno es el principal, ¿no? Está bordeando casi las treinta y cuatro mil toneladas de trucha, ¿no? De la ilusión de Paco, Conconolique y muchas otras regiones, ¿no? A nivel del país, ¿no? Seguimos. Bueno, y como pueden ver aquí se ha desarrollado tanto la actividad, ¿no? Y he tenido la oportunidad de conversar con muchos, solamente unos cuantos de los tantos que he podido tener la oportunidad de visitar a nivel nacional, ¿no? Esto es en el tanque de tierra, ¿no? Hay mucho, pero como pueden ver de ahí nomás podemos ver cómo está un poco desarrenado, un poco desatendido, nos falta mejorar un poco la actividad de los pequeños productores, ¿no? Igual también jaulas, esto a nivel de mayor escala, que son productores grandes, ¿no? Y a nivel de pequeños productores también, ¿no? Son ya más rústicos, más ornamentales, en la cual es justamente importante la aplicación de las buenas prácticas, ¿no? En lo que es este consumo interno, casi toda la trucha que se produce es para consumo interno, ¿no? Se consume solamente a nivel local, muy pocos exportan, mayormente por algunas pequeñas empresas que que son las que producen para exportar, ¿no? Pero casi casi el cien por ciento, digamos, ochenta por ciento de la producción se consume, incluso no hay no hay trucha para abastecer el mercado local, ¿no? Según datos, ¿no? Se registran cuarenta y mil dos trescientos veintidós toneladas, con un valor aproximado, si esto le vamos a valor, ¿no? Aproximadamente quinientos y cuatro millones de soles en el dos mil diecinueve, ¿no? De ventas, ¿no? Imagínense, ¿no? Si es exportaciones, bueno, como le dije, es poco lo que se exporta, cinco mil seiscientas toneladas, con un valor de treintinueve puntos millones de dólares al dos mil diecinueve, ¿no? Si lo llevamos a soles, estos están en ciento veinte millones de aproximadamente de soles, ¿no? Que también ya es regular, ¿no? Puede ser que muchas regiones la trucha ha convertido casi un gran producto que aporta incluso al PBI regional, como en ese caso de Puno, ¿no? Y otras regiones, ¿no? Perú tiene muchas condiciones, ¿no? Ya eso lo sabemos mucho, muchas veces lo hemos visto, ¿no? Tenemos agua, clima, tenemos alimento balanceado, tenemos la acné pescado, tenemos tratados, contamos con profesionales especializados en la cultura, pero a veces, muchas veces no están en donde donde deberían estar, ¿no? Ese es un tema que quizás lo podemos tratar en otra oportunidad, ¿Dónde están los profesionales de cultura? ¿Qué hacen, ¿no? O cómo están haciendo las actividades hoy en día, ¿no? Listo. Vamos a pasar un poco cómo está la situación actual, el cultivo de trucha, para un poco entrar al panorama de lo que es ya las buenas prácticas, ¿no? Eh, me he basado en dos estudios, uno del PENIPA y otro del SANIPES, en la cual le reportan algunos resultados de su tecnóxico. Eh, por ejemplo, PENIPA nos menciona que hay muchos productores y empresas públicas que poseen un manejo empírico de la producción. Esto ya lo vemos viendo desde hace diez o veinte años, ¿no? Se venció una dependencia casi absoluta de ovas en de nada, aunque ya ahorita se están viendo proyectos para producir ovas nacionales, ¿no? Esperemos que esto dé resultados para no estar dependiendo y para no cometer los riesgos de introducir enfermedades, ¿no? De ahí, alimento balanceado con alto costo, bueno, es que si todavía incluyendo, se están trabajando para buscar nuevas alternativas más baratas. Existe un alto porcentaje de centro de cultivo, sobre todo en jaulos flotantes y estanques, y centro de producción de semillas laboratorias que no cumplen con los requerimientos de diseño, construcción, equipamiento, condición operativa adecuada, al parecer, no se han hecho lo más, este, idóneo, o no se han hecho con prohibición al crecimiento, muchas veces se han hecho a lo que venga, ¿no? Y con el tiempo recién han ampliado o han querido crecer, ya la loca, ¿no? Y se han identificado la ausencia de un plan de acción que permite el desarrollo de la cultura, ¿no? No hay un plan que se maneja a nivel nacional, a veces hay muchas, muchas, este, instituciones que hacen lo mismo, replican la, 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 la trabajo, ¿no? Aunque existen planes de vigilancia sanitaria, estos son muy limitados, ¿no? Estos debemos darle, como dije, ir el desarrollo de la mano con la vigilancia sanitaria, ¿no? No castigar, sino ayudar a estos a que sigan desarrollándose, ¿no? Con respecto al medio ambiente, no hay un sistema de monitoreo, bueno, aunque hay un proyecto piloto en FAO, de, de FAO, el BAN, o, sí, el BAN, creo que, en el cual van, están haciendo monitoreo remoto de los parámetros para, para asegurar que la calidad del agua se mantenga, ¿no? Se requiere el estudio de mercados a fin de tener una noción clara de la cantidad de producir y comercializar, ¿no? Precio, característica, distribución del producto que se requiere, ¿no? Lo que el mercado pide, ¿no? Para según esto, decir la opinión, produce esto, produce esto, produce esto, ¿no? Y las evaluaciones de monitoreo y control que permitan indicar igual a las reales y potenciales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua, lago, laguna, no hay todavía tampoco eso, ¿no? Si bien se fiscaliza, se monitorea, no hay verdadero trabajo, ¿no? Y finalmente concluye San IPEX, no, en este caso PENIPA, que la actividad pública en Perú aún no se encuentra tecnificada, ¿no? En cierta forma es bueno porque si vamos a empezar a tecnificarnos hay que hacerlo correctamente, ¿no? No esperar a hacer medidas que son a veces más caros después, ¿no? Según San IPEX, en base a estudios en cuatro departamentos, Puno, Cuní, Huancalvico y Cusco, ¿no? Determinaron que había mayormente la, casi el 80, 60 por ciento de productores de acuígula están en jaulas, ¿no? Y es la verdad, este Puno es el mayor productor y en la otra indicada que hay otras lagunas que hay alrededor, se desarrolla la utilidad en jaulas, ¿no? De ahí, se detectó una enfermedad en el dos mil y nueve, ¿no? El virus de la necrosis parencreática infecciosa que felizmente no fue tan prejuicial y que felizmente tampoco se demuestra que no es no es nociva para la persona que la consume, pero eso no quiere decir que vamos a producir lucha con virus, ¿no? Claro, hay que hacer un buen trabajo preventivo antes para evitar, ¿no? Como se dice muchas veces, muchas veces es mejor prevenir que lamentar es más barato, ¿no? Y así hay muchas enfermedades por la cual eh Sanifé nos dice que con mayor razón debemos aplicar la buena práctica, ¿no? Así como también dice que existe un número muy bajo de establecimientos de acuígulas con habitación sanitaria en unos, ¿no? Siendo este el departamento de mayor producción. Felizmente hace poco, no más que dos semanas eh lanzaron o eh presentaron cuarenta productores acuígulas con habitación sanitaria justamente eh gracias a un proyecto que el mismo Sanifé hizo, ¿no? En el cual habilitó a cuarenta nuevos productores porque todavía es poco contando con tanta capacidad que hay en Puno, ¿no? No se tiene tranquilizados el método de toma de muestras, no se tiene tranquilizados los criterios de selección de establecimientos, ¿no? No hay una buena función de vigilancia, se necesita actuar una buena metodología para determinación del número de muestras de programas de vigilancia, ¿no? En general los administrados no están acostumbrados a realizar acciones de vigilancia en sus establecimientos, ¿no? Menos de prevención, ¿no? Piensan más en avanzar, 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 pero no ven, no van de la mano con la prevención, ¿no? Finalmente, ¿no? El desarrollo sostenible de la cultura tiene como requisito en el establecimiento de acciones de manejo de los animales que permitan prevenir la aparición de enfermedades o en su defecto controlarlas con el mínimo costo, ¿no? Y con la mayor rapidez posible, ¿no? Es por ello que dentro de la tecnología y cultivo la sanidad acuícola ocupa un lugar importantísimo debido a la necesidad que existe en poner en práctica los procedimientos de prevención y control de enfermedades, ¿no? Esta es la conclusión que hace este caso de CNP. Como ven, PENIPA y CNP ya han dado una información, ¿no? Respecto a lo que cómo está la actividad. Y de ahí en general nosotros, bueno, ¿qué más otros problemas hay? Bueno, ya informalidad, ¿no? Hay muchos productores que no tienen un manejo empírico, no hay, no hay, no, 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 no tienen este acceso a a programas o a a profesionales que lo pueda asesorar o guiar, ¿no? Dependen de OVAS, alimentos bajo costo, alto costo, los equipamientos son muy rudimentarios, ¿no? Etc, etc, ¿no? Hay muchos que os faltan planes, ¿no? No se encuentra el significado, ya estamos hablando de la cultura 4,0, de la cultura circular, ¿no? Sin embargo, todavía esto para muchos pequeños productores todavía es casi inalcanzable, ¿no? Falta una ley de promoción acuícola, lo ideal sería tener contado con un Ministerio de Pesca y de Cultura, tener un Día Nacional de Cultura, es decir, muchas cosas que nosotros estamos como particulares y como entidades también institucionales a veces estamos promoviendo, ¿no? Listo, ya un poco un breve diagnóstico, ya hemos visto ya que los pequeños productores son los que están sufriendo ahorita, ¿no? Sobre todo con este caso también de la pandemia, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas, no? Lo cual quizás si antes les era muy difícil tratarlo a pequeños productores, ahora con la pandemia ya lo están un poco aceptando, ¿no? Porque a la par tienen que ir con la prevención del COVID y a la par también ya de sus peces, ¿no? Las buenas prácticas son simplemente actividades que buscan realizar el cultivo en el cual se aseguran los productos en calidad e inocuos para los consumidores, ¿no? Recordemos que estamos produciendo animales vivos para consumo humano, ¿no? Estamos produciendo pernos, maquinaria, que bueno, no ha, no, si falla, no va a ocasionar un daño a un ser humano, ¿no? En cambio, si alguien come un alimento mal, sin duda va a haber una grave sanción, ¿no? La implementación de algunas prácticas nos permite mantener sanos a nuestros peces, mejor control de producción, producto final no afecta a la salud de consumidores, fortalece la relación de la empresa con la actividad sanitaria, acceso a nuevos mercados, ¿no? Si contamos con la medición sanitaria, bueno, ya todos sabemos que para poder vender a un mercado más grande, digamos, entre comida y un supermercado acá en Lima o exportar, de hecho, vamos a tener que contar una medición sanitaria, ¿no? ¿Qué son algunas prácticas? Bueno, buscan prevenir, ¿no? Eliminar, reducir el riesgo, ¿no? No se va a poder, son como los impactos ambientales, ¿no? Hay impacto, pero no se va a poder eliminar al cien por ciento, se va a tener que limitar, reducir al mínimo, ¿no? Los peligros de contaminación para buscar una iniquidad, ¿no? La iniquidad es la condición del rendimiento de no causar daño a ningún consumidor, ¿no? Sobre todo cuando se consumen productos frescos, ¿no? Como ostras, ¿no? Conchas, ¿no? Un ceviche rendimiento preparado, ¿no? Listo. ¿Qué se necesita para implementar algunas prácticas? Aquí tenemos diez puntos, ¿no? Diez puntos en los cuales muchos de los profesionales que me van a, este, proseguir con las ponencias después de mí, van a tratar, ¿no? Uno es considerar una buena ubicación, ¿no? Un buen acceso que tenga camino para entrar y para salir, para sacar el producto, llevar los insumos, etcétera, ¿no? Anteriormente se cometía la locura y se ponía en un lugar donde tenías que llevar un caballo, etcétera, ¿no? Quizás ahí sufriendo un poco, pero ahora ahora voy a sacar el producto, eh, a tu sufrimiento más, porque aparte del producto por la demora, se caía, llegaba mal atado y mal grado, ¿no? Una ubicación importantísimo, ¿no? De ahí la calidad del agua, es básico, ¿no? Y encontrar con, no con las, con las máximas, sino con buscar con las mínimas parámetros de calidad de agua, ¿no? Para, porque se que con el tiempo estas tienen a aumentar, ¿no? ¿No? Y también, no solamente también calidad, sino en cantidad, ¿no? Pensar que de de repente en uno o dos años vamos a ampliar, hay que esperar que, hay que tener, asegurar que hay un una buena cantidad, buen caudal que permita con el tiempo también poder ver eso, ¿no? Hay que entender también que con el tiempo también los recursos se van reduciendo, ¿no? Todo eso hay que planejar con tiempo, ¿no? Una adecuada infraestructura, ¿no? Un buen diseño ocurre al terreno, con provisión para crecer, que tenga todas las, este, eh, todos los, todos los procesos para poder desarrollar tranquilamente la creencia de las especies, ¿no? Los alevinos pasan a juveniles, juveniles engorren, muchas veces los estanques de juveniles están más arriba, los engorren están abajo y un desorden, ¿no? Y pues toda la sala de incubación, más fácil de manejar, ¿no? Todo eso es parte de las buenas prácticas, ¿no? La alimentación es importantísimo, ya todos sabemos que el sesenta, setenta por ciento del costo de producción de de los productos, en este caso como trucha, es alimento balanceado, ¿no? Es muy cara, ya sabemos que la trucha es un producto o una especie que consume productos con mayor cantidad de proteína animal, ¿no? Después de que su costo de estos alimentos es más caro, ¿no? Al que se debe administrar, al que se debe guardar, ¿no? Etc, etc, ¿no? Productos veterinarios, bueno, entre productos veterinarios nos referimos a los de desinfección, prevención, ¿no? No por nada del mundo recomendamos vacunas, son para allá, para otros niveles o otros sistemas más intensivos, ¿no? O si estamos tratando con animales de reproductores, quizás podemos pensar en vacunar, vacunar, ¿no? Pero productos como trucha, tilapia, no que se requería vacunar, además que el mercado ya cada vez no está requiriendo productos con vacunas, porque esas vacunas pueden quedar restos y al final pueden ocasionar problemas también humanos, ¿no? Un bienestar animal, hay que cuidar al animal, ¿no? Hay que cuidar el producto que vamos a producir, ¿no? De ahí una buena cosecha y transporte, ¿no? Todo esto, un buen personal con experiencia y capacitado que se va a manejar, ¿no? ¿No? Y lo importantísimo, ¿no? Al final, pero quizás sea lo más importante, ¿no? Higiene y saneamiento, prevención, ¿no? Muchas veces me han llamado este productores que me dicen, ingeniero, yo tengo cinco, diez años trabajando y nunca me pasó nada. Bueno, claro, porque la enfermedad no va a ser el momento. La enfermedad puede llegar, ¿no? Mientras que se va desarrollando, puede demorar uno, dos, tres, cuatro años, ¿no? Y además, tú haces, tú haces un buen, una buena limpieza, va a demorar más, ¿no? Pero igual el cronismo va a estar ahí. Y va a buscar un momento en el cual baje la calidad del agua, baje quizás este, la, los, los, los niveles de, 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 depende de, de, de temperatura, algo que pueda ocasionar que existe un problema en el medio y hace que el animal se estrese y le afecte la enfermedad, ¿no? Seguimos. Resumiendo nuevamente, ¿no? Tenemos que llevar el espacio para buscar lo que es el cuidado de los animales, que al final, cuidando el animal, cuidando un entorno, nos va a permitir tener una actividad sustentable, ¿no? Si cuidamos nuestros medios, cuidamos también la erupción, vamos a seguir con el tiempo, ¿no? Resumiendo, ¿no? Ventajas, ¿no? Se obtiene un alto nivel de calidad sanitaria, contribuye a considerar la imagen que iría a la empresa, sin empresa, un productor, ¿no? Contribuye a la erupción de costos, claro, porque no se gasta en estar manteniendo, tratando de curar, ¿no? Porque a veces la cura es más caro que la medición, contribuye a mejorar el clima laboral, ¿no? Aquí no le va a gustar trabajar en un lugar donde se está cuidando todo, ¿no? En el aspecto legal, facilita la comunicación con la autoridad y se evita también gasto porque no pagas, bueno, felizmente todavía no hay multas, no hay sanciones, ¿no? Con el tiempo se va a ver esto, ¿no? Seguimos. Y para más, ya contamos con normas, ¿no? De buenas prácticas, tanto externas como internas. Por ejemplo, tenemos un comité de normas técnicas peruanas aquí en Perú que ha sacado como cuatro normas, ¿no? En diferentes especies, y una es trucha, ¿no? Trucha y alimento, ¿no? Buenas prácticas en producción en trucha, que tranquilamente las podemos seguir, ¿no? ¿No? ¿Por qué las buenas prácticas? ¿No? Vamos a ver. Lo que buscamos prevenir y garantizar la iniquidad de los productos provenientes de los centros de la píscola, ¿no? Y entre comillas, buscar sostenibilidad en nuestro negocio, ¿no? Han pasado problemas como en los bolsineros, en los costos de concha bonita, en el cual han tenido casi una mortandad del ochenta, el noventa, incluso cien por ciento, ¿no? A nadie le gustaría que en un momento u otro se te muera todo otro producto, ¿no? Toda la inversión que uno hace, ¿no? No le gusta a nadie, ¿no? En general, los centros de píscola deben considerar los siguientes pasos, ¿no? La buena práctica, la higiene y seguridad es básico, ¿no? Lo que quizás debemos conversar y después pasar a otro nivel que sea ya la lucididad, que haya un poco más completo, ¿no? Y lo que se fue, como hice, es asegurar una sostenibilidad de nuestra actividad en el lugar, ¿no? Ya bueno, acá está justamente el concepto de sostenibilidad, cuidar el ambiente, cuidar, evitar el riesgo con patógenos, ¿no? Y el animal, ¿no? Aunque patógenos pueden estar presentes en un sistema, si no encuentran un huésped susceptible a un animal enfermo, nosotros mismos estamos en un medio de enfermedades, de microrganismo, pero si estamos sanos, no nos va a ocasionar un daño, igual, ya si pues no nos alimentamos bien, tenemos algún problema que nos ocasiona este, ya el bicho va a tener el medio para poder atacarnos y enfermarnos, ¿no? Causa de enfermedades, ya hay muchas, acá les resumo nomás, hay fisioquímicos, biológicos, hay mucho alrededor, quizás no lo vemos, pero ahí están, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un ejemplo de mala práctica, ¿no? Por ahí se logró implementar un programita de buenas prácticas, pero no lo cumplimos, ¿no? Un pedilibrio, ¿no? Que normalmente debe estar aquí donde la gente cruza, pero sin embargo, por evitarse el trabajo, lo acomodamos en un lugar y solamente cuando viene una inspección la sacamos, ¿no? Y con el tiempo coinciden al problema, ¿no? Es un ejemplo de tantos problemas que pueden haber, que no se, no se, no se cumplen. Imagínense que esto no lo cumplimos y ahora con COVID a la fuerza estamos aprendiendo, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que cuidar el pie, tenemos que lavando las manos, andar con doble mascarilla, con protector, ¿no? Y lo que trae consecuencias, ¿no? Mortalidad que lo que quizás no buscamos, nadie le va a gustar tener esto en su jaula, en su estanque, ¿no? Y lo peor de todo es que a uno, un pece enferma, tiende a contagiar a los demás, tenemos que eliminar ese lote para evitar contagiar a los demás, ¿no? Y otro buen ejemplo de buenas prácticas, esta es de Peña Pesigrán, acá de la, una pesicultora en, en Huánuco, ¿no? En este caso no tenía acceso, ahí no va, no llega Fondepé, no llega Penipa, no llega autentidad, a través del, del COFIDE, creo que si no me equivoco, ¿no? Otra entidad similar, creo, hicieron un pequeño programa en el cual con medio rústico logró implementar su basurero, ¿no? Con tachos por separados para diferentes materiales, logró enumerar sus estanques todos rústicos, ¿no? Hizo su lavamanos, tiene su baño, ¿no? Eh y como hice de forma rústica, logró implementar una una práctica que le va a ayudar a continuar, ¿no? Y, y esto aquí no le da el gusto de poder entrar a visitarla, comprarla con ganas, ¿no? Este producto, ¿no? Ahí se le fritó la señora, ¿no? No hay excusa de no tener recursos, muchos dicen, no, esto me va a representar mucho gasto, mucho tiempo, ¿no? No. Es muy simple y una vez que lo hace ya te acostumbra, ¿no? Es así como ahora todos estamos acostumbrados a a mantener los 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 la prevención contra el COVID, ¿no? Igual tenemos que hacerlo, ¿no? Esto como le vuelvo a decir porque ya hay casos, ya pasó la mancha blanca, ¿no? En el angustinero también tuvimos problemas, también en Tilar, pero también tuvimos problemas con virus, ¿no? Eh como le digo, ya hay una regla en 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 agricultura, mientras más intensiva la actividad, más riesgo de enfermedades, ¿no? Esa ya es una regla que se está cumpliendo, ¿no? ¿No? Igual para la suerte, como le digo, esas enfermedades, esos virus, no no son nocivas para el ser humano si la comen el animal, ¿no? Pero sí, tampoco no atacan al animal, si es que no hay problemas, si el animal está bien criado, bien alimentado, ¿no? No va a tener problemas, y si no hay muchos cambios de fluctuaciones de temperatura también, sobre todo, ¿no? También que ocasiona también ese estrés, ¿no? El tal de frío a calor, el calor frío te ocasiona malestar, ¿no? ¿No? Esto lo dice Sanipés, ¿no? No hay problemas, pero sí, hay que buscar prevención con más razón, ¿no? Ya en trucha, en langostina, y en tilapia, prevención con más razón, porque ya tenemos enfermedades, ¿no? Y hay muchos potenciales que ingresen también más enfermedades, ¿no? ¿No? Como dice aquí, Sanipés no representa ningún tipo de riego para los consumidores de trucha, ¿no? Eso no quiere decir, como te digo, que vas a producir trucha con virus, ¿no? Y de las manos debemos seguir también con el cuidado personal, que hay que evitar el COVID, ¿no? Ya esto ya va a ser política, no va a ser momentáneo, mínimo uno o dos años más, y eso sí es que no aparece más variantes, más problemas, ¿no? Vamos a tener que aprender, ¿no? Casi casi todo lo que se estamos aplicando para lo que es el COVID también se aplica para lo que es la prevención para evitar problemas con el cultivo de nuestro microorganismo, ¿no? Ya debemos, este, esto ya, como dice, ya tomarlo ya vaya en serio, ¿no? Pero también debemos, este, un poco ayudarlos también, sobre todo esos pequeños productores que a veces, este, les hace más difícil acceder a esta información, ¿no? ¿A qué llegar a ello, no? El objetivo, ¿no? De implementar unas buenas prácticas, es tener una actividad sostenible, ¿para qué? Para poder abastecernos de estos productos alimenticios, ¿no? Están gratos para el ser humano, ¿no? Yo he tenido la suerte de probar todo esto, ¿no? Espero que alguna vez ustedes también puedan tener suerte de probar, de gustar, de todos estos productos que hay. Como ven, muchas veces estos productos son muy sanos, sobre todo la trucha, es muy sana, la carne blanca, mucha raza, ¿no? Es bueno, en diferentes tipos de productos, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Tiene un buen mercado, es importantísimo, es agradable y tiene un buen mercado, ¿no? Cualquier productor o cualquier profesional que quiere ingresar a trabajar puede ver estas opciones, ¿no? De ver a asesorar o apoyar a productores de artículos, ¿no? Y bueno, creo que nos hemos adelantado un poco, pero vamos a ver para justamente para ver las preguntas. Antes de terminar, justamente quería aprovechar esta presentación para hacerles una invitación, ¿no? El capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura, ya, se le mejoró el nombre, logramos hacer que se mejore el nombre, ya incluir el término de acuicultura, justamente para resaltar la actividad y darle importancia a los profesionales que dedican la actividad, ¿no? Es el primer capítulo, creo que ha hecho esto a nivel nacional, ¿no? Y con más razón estamos organizando el Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera y Acuícola, ¿no? Que cada dos años se realiza, este año por el tema de pandemia tuvo que hacer gas, estamos en el 2021, ya del 25 al 29 los invitamos, ¿no? Todo profesional pesquero acuícola que no participe de este evento no es profesional pesquera acuícola, es un es un evento técnico, no es un evento comercial, ¿no? Es un evento técnico donde van a haber muchos trabajos de investigación y también ponencias de proyectores internacionales, ¿no? Vamos a contar con la en la apertura del evento con el secretario de pesca y acuicultura, que sería casi como el ministro de pesca y cultura de Brasil, ¿no? En la inauguración, va a tener el presidente también, el general Vites, y otra autoridad de más, estamos esperando la confirmación del ministro de la producción, esperemos que otros más puedan unir y y bueno, hacer la invitación, aquí puede estar la página web del CONIPEC, donde tranquilamente pueden ustedes ver más detalles, será un gusto contar con ustedes y esperemos que la actividad siga creciendo, ahí creo que terminamos y sigamos con las preguntas que hay, nuevamente agradecer por la invitación, a los estudiantes es un gusto, muchas veces yo hace diez años me inculcaba esto a muchos estudiantes, a veces no lo hacían, pero a partir de los últimos cinco años creo que en muchas universidades, sus centros de estudiantes están actuando, ¿no? No esperemos regresar, como le digo, actuemos desde que estemos en la misma universidad, ¿no? Ganamos experiencia, buscando experiencias nuevas y ya saliendo vamos a poder tener como decisión a dónde queremos ir a desarrollarlo, ¿no? Listo, muchas gracias, estaría atentos a sus consultas. Muchísimas gracias, Magíster Hurtado, felicitarlo por su ponencia, y bueno, a continuación pasaremos a la ronda de preguntas, para eso vamos a dar el pase a la señorita Winnie Sánchez, para que pueda leernos las preguntas que están registradas por el chat, y a su vez poder ser respondidas. También recordarles a los participantes que en este momento pueden colocar sus preguntas que van a ser leídas en el instante. Adelante, Winnie. Pues ahí estoy leyendo un comentario de un de uno que dice que crió tilapia en una zona fiel, le resultó más, que se creció más rápido. Bueno, todavía no está todo dicho en cultura, ¿no? Antes, si miramos hace unos años antes, todo hacía cultivo de trucha, once grados, ¿no? Pero hoy en día, hemos podido, en el mismo campo, ver que hasta diecisiete grados, engorda, la trucha crece, e incluso crece más rápido, ¿no? Por el metabolismo, ¿no? Para ova no se recomienda, para la producción de alevino, pero sin embargo, en algunos lugares dicen que sí están logrando producir también a esa temperatura, ¿no? Por eso que, como digo, no está todo dicho, estoy bien en cultura, hay mucho tiempo por hacer, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas. Aquí por el chat, nos dejan otra pregunta, que menciona, las vacunas se usan en Chile, ¿por qué no usarlas en Perú? ¿Por qué la qué? ¿Me puede repetir? Las vacunas que se usan en Chile, ¿por qué no usarlas en Perú? Bueno, las vacunas, hay que ver el panorama en Chile, lo que se cultiva es salmón. Y un salmón, bueno, un kilo de salmón te vale sesenta, te justifica, haría, te comía, aparte ya es política, aparte no le queda más, porque ellos ya han copado al máximo su producción ahí de de salmón, que ya la contaminación tanto es, tanto ya han llegado a saturar, que ya hay mucho riesgo, y es por eso que por ley tienen que hacer la vacuna, ¿no? Nosotros vacunar a trucha que cuesta diez soles de kilo, no nos justificaría, teniendo tantas buenas condiciones, tenemos espacios de agua, clima, ¿no? Aparte las vacunas son caras, ¿no? Eh y y recordemos que la tu vacuna son animales, estos pueden crear resistencia y para la siguiente enfermedad que aparezca en tu este va a ser más fuerte, va a tener que aplicar más medicamento, ¿no? Tú entre comidas, tú mismo te estás este sentenciando con el tiempo ya a pedecer, ¿no? Y como le digo, Chile es otra realidad, ¿no? Es otra y aparte ya no le queda más. Aparte su mercado también cada vez es menos, ¿no? A comparación con el mercado de Norugua que es más natural, ¿no? Que tiene mejor atracción, mejor precio, ¿no? No esperemos llegar a eso, ¿no? Y como le digo, si fueran reproductores, podría justificar, pero en la cultura aprovechemos lo que tengamos y ha que ser lo que es prevención. Entiendo que muchos profesionales veterinarios que venden, te promocionan, sí, vacuna, no es no es muy caro, te dan muestras, te regalan, te dan facilidades, pero con la condición de que después con el tiempo tú vas a tener la obligación de seguir comprándola, ¿no? Particularmente como como profesional, yo te recomiendo que busques prevención. O por último, hay otros medicamentos alternativos, de hecho, a sustancias naturales, ¿no? A base de quijón, de ajos, de anís, no sé, otros medicamentos más naturales que te pueden también ayudar, ¿no? Pero como te digo, busquemos la prevención y no tratar que es más caro, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Aquí hay otra consulta. Menciona Jeffrey, ¿cuáles son sus apreciaciones acorde a la aplicación de fotoperiodo en etapas iniciales de alevines de trucha? A nivel de investigación, sí, justo justamente estoy participando en un proyecto de investigación justamente para hacer reversión de reproductorio de trucha para producir ovos nacionales, ¿no? Sí, a nivel de investigación, sí, todavía, pero a nivel de producción todavía no lo veo, ¿no? Como digo, a nivel de investigación se puede hacer muchas cosas, sí, sí, bueno, había que ver resultados para recién ya poder, este, llevarlo a etapa comercial, ¿no? Un caso justamente Chile, Chile te trae mucho, mucho, mucho paquete tecnológico, pero ahora que quieres implementar, a veces no, 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 no es, no es, no es real, o no es factible, o no, o no tienes la semilla, la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho, a veces, mucho cuidado por lo que hay también en el medio, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Sergio Segovia nos dice, ¿se puede acortar el tiempo de desarrollo de crecimiento de las especies acuícolas? Sí, un caso básico es el pollo, ¿no? El pobre pollo lo tiene 24 horas con luz comiendo, igual, tú le pones luz a las 24 horas a un pez y le da las 24 alimento, también puedes, este, reducir el tiempo, ¿no? O por último, también, con tecnología, darle temperatura equilibrada, ¿no? De recirculación, es posible, pero hay que ahí va la cultivación de costos, lo que tú quieres producir y cuándo te va a rentar, ¿no? Y los riesgos, ¿no? Eh la tecnología que pasa si te va la luz, uno que usa panel solar, ¿qué tal si llueve? O si te manda la bomba, ¿no? Eh todo eso tienes que evaluarlo antes de querer implementar. Sí, buena 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 oportunidad, pero hay que eh planificarlo correctamente, ¿no? Ok, muchas gracias. José Ocanto eh menciona, quisiera saber la TCA, densidad de siembra, y tipo de siembra de cultivo a emplear. Entrucha, imagino, ¿no? Bueno, la la densidad va a variar, como digo, hay, bueno, en trucha casi todo es intensivo, en el comienzo dicen semi-intensivo, intensivo, pero casi en trucha es intensivo porque es alta densidad, ¿no? Se maneja en engorde hasta setenta, ochenta veces por metro cuadrado de engorde. Bueno, en engorde comercial normalmente son cuatro por kilo, pero hay también quienes producen hasta cinco, hasta seis por kilo para menú, ¿no? Ahí sí reducen menos tiempo, menos alimentos, pero son más pequeños, son ya para menú. En cambio, lo que estamos acostumbriendo a comer un plato tipo para turista de mínimo cuatro por kilo, ¿no? Está entre nueve a once meses el tiempo de duración. La tasa de conversión de un alimento para trucha no debe pasar uno coma dos, ¿no? Y él se da uno punto uno, ¿no? Es uno punto dos máximo, ¿no? Un buen alimento, ¿no? O sea, eso quiere decir un kilo uno, un kilo doscientos de alimento para producir un kilo de trucha, ¿no? Y la tasa de combustible y la densidad varía, ¿no? Pueden ser seiscientas en alivino, de ahí bajan a trescientos y al final llegan a setenta, ochenta, por menos, pero esto va a depender de la calidad de tu agua, ¿no? Y también va a depender también de tu capital. Muchas veces algún productor, sí, puede hacer esto, pero al final él no tiene ese dinero porque hay que desembolsar, produce más, pero tiene que desembolsar más dinero para producir eso, ¿no? Y mantener eso en los nueve, once meses que va a demorar tu producción, ¿no? Para asegurar que no te falten, ¿no? Por eso se recomienda evaluar antes de hacerlo, evaluarlo, llevarlo a número, ¿no? En un documento, por eso que cuando tú vas a hacer una autorización o una conexión, te piden tu plan de buena práctica, tu guía, tu plan, tu memoria adquisitiva o proyecto y tu declaración de impacto mental, ¿no? En la cual tú vas a estallar todo lo que vas a hacer. No te lo hacen porque quieren molestarte, sino quieren ver que supuestamente esté bien hecho y va a tener justamente rentabilidad de proyecto, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Edwin Mamani realiza la siguiente pregunta. ¿Qué considera que falta en el Perú para que la acuicultura sea una industria como en Chile? Bueno, es, estamos en otras realidades, ¿no? Chile tiene un mejor planteamiento en su política, ¿no? Normalmente cuando hay una política de gobierno, entra un, entra otro presidente, otro presidente, la continúa, ¿no? Aquí lamentablemente tenemos la política de uno que cambiamos presidente cada rato, otro que cambiamos también ministro cada rato y cada vez que entra un ministro cambia la política o cambia según a su parecer o según a su experiencia cambia o hasta que demoren a adaptarse a conocer el sector mínimo trece y meses y a retraso y y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo pasa también en la región, en la región también según un presidente regional o la actividad que está ahí también según su padecer, sus conocimientos, ¿no? Enfoca cómo va a ser la actividad, existe mucho desconocimiento, ¿no? Para la suerte ya la por la misma presión de la actividad que se está viendo desarrollada ya muchos lo están siendo conocidos, ¿no? Pero si esto lo hubiéramos conversado hace veinte años, incluso la misma teoría ni conocía de esto, ¿no? Felizmente ahora ya podemos hablar tranquilamente de acuicultura, ¿no? Ya muchos conocidos. Faltan unas políticas, como le digo, falta este justamente ese ochenta por ciento, no, no veintiocho por ciento de productores acúiculares de menor escala no tienen una una voz. Muchas veces el ingenio de trabajo a nivel de del estado para tratar los problemas de cultura, pues aquí van, van los movimientos empresarios, van a integrar el estado, pero no, no hay un representante de los pequeños productores que pueda llevar el sabor, ¿no? Y por ahí nosotros también como capítulo de ingeniería pesquera y acuícola queremos a veces alcanzar esa propuesta, ¿no? Siguiente. OK, ingeniero. Hay una siguiente consulta que es de Nilton Yamoka que nos dice ¿Qué tanto influye las variaciones del agua del río en pureza y temperatura para zonas con mucho frío? ¿Qué tanto influye la mucha, digamos, en frío? Bueno, eh eh patrucha sabemos que entre ocho, nueve, hasta quince, y etcétera, puede desarrollar el animal, ¿no? Eh pero hay casos en que me ha tocado vivir, ¿no? Uno va en el día, ah, bacán está el clima adecuado para la para el cultivo del animal, pero ves después de la noche que baja hasta cero, hasta menos uno, y ese cambio afecta en cierto grado al animal, ¿no? No va a consumir adecuadamente, no va a desarrollar adecuadamente. La forma de manejar esto va va a depender profesional, depende de colocar, no sé, un canal más largo para que el agua antes de entrar se atepere, o estanque previo en el cual el agua se mantenga, ¿no? Eh mantener más profundidad, depende de los de los estanques, para que esto también a acumulen calor en el día y lo mantengan en la noche, bueno, es es manejo, ¿no? Y sí hace un impacto, sobre todo si hay sólido, de hecho, va a causar problemas a los animales porque tienen altas densidades, ¿no? Un poco de de arena o de materia orgánica en suspensión va a hacer que se 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 tape y no puedan respirar adecuadamente, y con el tiempo de enfermedad, ¿no? Hay un impacto, ¿no? Y justamente ahí donde eh debe eh debe actuar el profesional encargado, cómo manejar todo esto, ¿no? Tendrá que derivar el agua a otra zona, ¿no? Ahí va a depender mucho el manejo del cosas que quizás no te enseñan en la universidad, ¿no? Que justamente lo vas a ver en el campo ya, ¿no? Ok, ingeniero. Eh tenemos otra consulta aquí de Junior Mendíbil, que nos indica cuál es el procedimiento que se debe realizar cuando se registran signos de alguna enfermedad. Bueno, según la norma debía reportar a sanipees, pero de caer en sanipees depende de la demorada, ¿no? Lo ideal es aislar al animal, ¿no? Bueno, muchas veces decimos un animal, pero a la vez pueden haber ya cincuenta, cien animales, ¿no? Lo ideal si es, digamos, un fenómeno en trucha son son estanques pequeños, o jaulas, no son como en principios amazónicos, que son hablamos de una hectárea, que hay hay depende de hay más animales, en cambio, en estanques pequeños son más manejables, ¿no? Aislarlos, darle mayor renovación de agua, no alimentarlos, porque el alimento no uno que no no van a comer y ese alimento se va a mejorar, vamos a utilizar el medio, ¿no? Eh, como dice, eh, darle las mejores condiciones, como mejor recambio de agua, observarlos, si hay uno o dos que están más enfermos, sacar esos y eliminarlos, no esperar a que estén ya con agallas, ¿no? Sacarlos y o por último, eh, hacerle una desinfección, si son un poco animales, una desinfección con agua y sal, o otro medio para un poco, hacerle una profilaxis, ¿no? Eh, y esperar, ¿no? Y de ahí, si prosigue, ya acudir a un profesional ya en 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 básicamente en sanidad, ¿no? Que es que es el que más da adecuado en en poder darte detalles, ¿no? Pero si ya existe una enfermedad, con una norma debería reportar a SanIPES a la diepro, ¿no? Para que ya, pues ahí también te 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 ayuden, ¿no? Tenemos otra consulta de Maribel Gamero que indica lo siguiente. A su parecer, el cultivo de trucha ya ha alcanzado su mayor potencialidad, ¿o qué le faltaría para llegar a ello? No, como como hemos visto, ahí tuviera mucho, mucho, mucho por hacer en truchas. Lo que parece que estamos avanzando, pero estamos avanzando a menor escala, pero de la misma forma, ¿no? Se ha creado un una ¿cómo dice? Una moda ahí entre ellos, hacerlo todo ahí a la la champa, ¿no? No 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 tan bien bien planificado, bien o sea, desde el comienzo, ¿no? Ya cuando recién aparecen los problemas, los tres años, cuatro años, ya comienzan recién creen, implementar, mejora, ¿no? Cuando ustedes desde el comienzo, ¿no? De ahí debemos inculcar eso a los pequeños productores, ¿no? Hay mucho tipo por ser, como le digo, hay mucha informalidad, como digo, un treinta, cuarenta por ciento que tranquilamente pueden, este, eh, incrementar la producción, pero estos informales también, no, no, por ser informales no tienen acceso a la poca asistencia técnica, a la poca capacitación, a los créditos que hay del Estado. O se recomienda, eh, a través de, depende de alguna entidad del Estado, regiones, hacer programas de formulación, hacer programas de extensionismo, ¿no? Eh, pues ahí también salió una propuesta hace tiempo de, del capítulo de promover las prácticas, así como hacen los enfermeros médicos en su cero en provincia, en el campo, igual los profesionales de pesca y agricultura, tranquilamente pueden salir a hacer sus prácticas y llevar asistencia técnica a los productores de acuícola, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Kevin Vega, realiza la siguiente pregunta, ¿qué aspecto se debe tener en cuenta para poder realizar y validar un manual de BPA? Eh, no hay un, no hay un, de parte de esa NIPES que es la entidad que te pide eso, no hay todavía un modelo, están trabajando supuestamente en ello, ¿no? Eh, te puede guiar de esas guías que hay en internet, felizmente tú ya no están exigiéndote ya un un contenido específico, eh, pero lo mínimo que se ha visto, como puede ver, tratar todos esos puntos, ¿no? De ubicación, ¿no? De ubicación, ¿cómo va a ser la ubicación, cómo va a acelerar, qué documento va a ser para registrar? Eh, te piden algunas prácticas, lo que y el manual de higiene de saneamiento, ¿no? De cómo vas a hacer la desinfección, desinfección, de ese procedimiento, ¿no? Hay guías que te pueden guiar, ¿no? Que te pueden servir para hacer, ¿no? Eh, no es el documento es muy caro, pero también este eh, lo recomendable es que te lo haga un profesional que conozca, ¿no? Del, del tema, que el, que lo, porque no solamente es hacer el documento, sino también es explicarle al productor qué debe hacer, y después también capacitarlo, ¿no? Porque aquí también tienes tu libro, lo tienes guardado ahí en en tu armario, ¿no? Solamente lo sacas cuando viene alguien a impresionar, ¿no? La cosa es implementarla, ¿no? En el campo, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Verónica Maldonado realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los seguimientos y evaluaciones a seguir para la instalación de alevinos en una laguna? ¿Qué tanto influye el exceso del fósforo? Bueno, lo ideal que no, no, no debería, primero, haber fósforo en la laguna, ¿no? Si hay laguna, hay fósforo, ya puede tener problemas, ¿no? Eh, como le digo, lo ideal es hacer antes de poner un proyecto, hacer un monitoreo de la, de las, de la laguna, porque ahí hay uno, nosotros hemos hecho, ponemos trabajos en la cual es, según la zona de la laguna, en el más fondo, en el más, en el medio de la laguna puede estar en mejores condiciones, a veces puede estar al otro lado, eh, también se, con el tiempo también baja el nivel del agua, eh, todo esto hay que planificarlo para no tener que estar en cuando ocurra, moviendo, ¿no? Recuerda que tú vas a poner una jaula en un lugar que termines en la cual vas a solicitar el estado, la condición, un área, te va a dar un hectáreo, un hectáreo para que tú ahí te ubiques, y ese hectáreo no se puede correr, ¿no? Eh, pues lo que tú debes planificar la mejor condición que pueda tener en tu área para poder desarrollar. Si hay malas condiciones, como el caso de aquí de Chavimoche, creo hay una, 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 creo que hay una, una, una represa en la cual se quiera meter tilapia y tropeces, pero ya se ha terminado con el tiempo que está contaminado. Igual también creo que en Pacucha, creo, no sea una laguna también, aunque se está haciendo trabajo para mejorarla, ¿no? Igual, había restos de mineral y otros que estaban haciendo imposible el cultivo, pero yo antes de querer hacer algo hay que evaluarlo bien los mínimos parámetros de calidad de agua, ¿no? Temperatura, pH, oxígeno, ¿no? O si no, ya ver cómo puede mejorar. Nosotros hicimos un proyecto de implementar una monitoreada remotamente con equipos remotos los parámetros en línea, en vivo, al toque, eh, para poder tener el momento y si hay un cambio brújole de oxígeno, que es lo que más afecta la, al, al animal, porque recuerda que tiene una alta densidad, que se active unos inyectores, ¿no? De aire, que le pueden, este, por una hora, eh, paliar este, este problema, ¿no? Es el que tienes ya, ya más tiempo trabajando para poder mejorar, ¿no? Así es. Ok, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Para cerrar la ronda de preguntas, aquí tenemos nuestra última pregunta, que es de Jenny Aliaga, que dice la siguiente, ¿Cuál sería la mayor debilidad y el mayor error que se comete en el cultivo de truchas respecto al aspecto sanitario? Bueno, ya mucho que hemos ido a un un pequeño productor, bueno, uno que no, 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 no hacen actividades de limpieza, desinfección, los mismos materiales con el que han pescado, la rimea que han usado, la dejan a un rincón, la sacan nuevamente después para hacer otro trabajo, ¿no? Cuando es un 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 lavado, ¿no? Un poquito de agua con sal, las pozas a la hora de secarlas, depende un poco de cal, ¿no? Un poco depende con agua con lejío para para limpiar, ¿no? Bueno, es, había mucho que comentarles, ¿no? Este, hay muchas cosas, así como ver también los riesgos también del del ser humano, hemos hablado mucho del cuidado del 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 animal, hemos cuidado de la persona con el COVID, tenemos hablado de la seguridad y salud en trabajo, que quizás hasta ahora no se está, no se toca el tema en la pesca, también es la cultura, ¿no? Hay mucho este la el la el impacto con la región solar, el el agua, el clima del agua, lo posible accidente, todo eso que hay ruido que afectan al al ser humano que ya no lo vemos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ver en el tema sanitario, es por eso, como le digo, este, a la hora de querer, este, hacer un manera de buenas prácticas, este, hacerlos, este, siguiendo una guía, un procedimiento, y una mejora seguridad de un garín que conozca, que conozca el tema, ¿no? Que 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 vea este tema, ¿no? Y y como le digo, lo que se busca es este, asegurar un buen producto, ¿no? Un buen producto, asegurar este, un buen mercado, ¿no? Para que no sea rentable la actividad, ¿no? Este, y y eso depende mucho de nosotros, ¿no? Muchas veces dejamos que ingresar personas ajenas, necesitamos ingresar animales, eh, entran al baño, ahí nomás también pasan a la a la a la cosecha, o o no se lagan las manos a los pies cuando entran a las posas, bueno, hay tantas cosas que que quizás por la por ser más práctico lo hacemos, ¿no? Cuando debemos cumplir unas normas para poder asegurar, como le digo, la enfermedad no va a aparecer en el momento, va a aparecer dos, tres, cuatro, cinco años, uno caso hasta diez años después, ¿no? Va a aparecer, ¿no? Y cuando aparece va a aparecer como es en gran cantidad, ¿no? Eso depende de todos nosotros, ¿no? De todos los profesionales que deben estar a entrar a orientar, a guiar y a supervisar esto, ¿no? Creo que es la última pregunta. Sí. Ok. Eh muchísimas gracias, magister Nicolás Hurtado. Hemos terminado con la ronda de preguntas. Reiterar nuestras felicitaciones por su ponencia importancia de las buenas prácticas acuícolas para un manejo adecuado del cultivo de truchas en el Perú. Esperamos contar con su presencia más adelante para seguir conversando sobre temas muy importantes, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia, magister Nicolás Hurtado nuevamente. Sí. Sí, a ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación y cuando gusten, encantado de estar aquí para conversar de forma acuícola, ¿no? Y poder, este, hablar no solamente de la actividad, quizás para ahí podemos planificar también un conversatorio justamente para hablar de todas esas experiencias que hemos vivido como profesional, ¿no? Quizás muchas veces no la no podemos ver en la universidad. Gracias.